La liberación de un antiguo espía soviético implicado en una masacre de civiles ha tensado las relaciones entre Lituania y Austria. Vilna había solicitado la extradición de Mikhail Golovatov tras ser detenido en Austria en virtud de una orden de arresto europea. Sin embargo, las autoridades del país alpino lo pusieron en libertad, alegando defectos de forma. El fiscal general de Lituania ha calificado de insolidaria la actitud austríaca y acusado a Viena de violar las leyes internacionales y las normas de la UE. Vilna quería interrogar a Golovatov, antiguo oficial del KGB soviético, por su implicación en el ataque que sufrió la televisión lituana en 1991, meses antes de que Moscú reconociera su independencia. La operación, que fue ejecutada por un comando especial de las fuerzas soviéticas dirigido por Golovatov, dejó 14 muertos y 700 heridos, de las 29 personas implicadas, solo 6 han sido procesadas y condenadas hasta el momento, todas las que eran de nacionalidad lituana.